¡Y así comienza el gooooy! ¡Buenas noches Ecuador entero! ¡Se entiende el prime time en un nuevo goooomate! ¡Así arrancamos, Michi! ¡Te mueves! ¡Espera, Dan! La tercera noche donde cada uno de los combatientes se ha ido luciendo. Tuvimos un primer clasificado que fue Lucho Fahín y nada más y nada menos que la Chichí Muestra. Y el día de ayer Juan El León del Valle y Yuribeth Cornejo realmente se lucieron. También clasificaron con puntuación perfecta. 10-10-10. ¿Pero qué pasará esta noche que se estará enfrentando nada más y nada menos que Justin y Nicolás? ¡Y también John Alex Álava con Sara Toscano, señores! ¡Tremenda pareja! La sorpresa de la noche y la tenemos guanadita, la estamos arreglada. Sarita queda aquí tranquila, descansa porque después John la pone nerviosa, porque se pone estresado. Entonces nomás que entra relajado, directa a la espera. ¿Qué pasaría? Yo quiero preguntar nuevamente, ¿qué pasaría John Alex si usted y Sara Toscano ganan el Lucho de la Danza? ¿Se van los dos de crucero? Sí. O sea, igual es cada uno, como dice cada uno, cada uno su camarote. Buenas noches, pero yo creo que no nos podemos adelantar. Primero trato de pasar a la final. No, yo le pregunté qué pasaría. No, no. No, déjame llegar por la final y de ahí vemos qué pasa. Le pregunto entonces a Lady Chess. Sí, por gusto, por gusto. Se va a pelear por gusto. Es que ella dijo que no existe, me va a perder el pasaporte. Se va a perder, casualidad, que se va a perder. Lo que usted no sabe es que ya está escondido el pasaporte. Podemos comprar otro pasaje para irme con Jess y ella que vaya con su novio. Bueno, bien, bien, ya ya veremos qué sucede, señores, pero así arranca esta tercera noche de la Esfera Dance. Pero cámbiame de música porque si creías que ya nuestro tarjetero estaba lleno, pues no. Tuvimos la tarjeta dorada. Luego la tarjeta negra. Y ahora, como siempre, siempre uno tiene que darle una adicional en que quiere. Hay que solicitar y fue aprobada la solicitud. Esta es la tarjeta dorada adicional. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los beneficios que brinda esta tarjeta? Una nominación directa. ¿Qué le pasa, Fercho? ¿Qué pasa, Fercho? Usted es el equivalente a los comentarios de Andreina, pero de los naranjas. No, no, mira, lo que pasa es que el Banco Combate nos permite más de dos tarjetas. Ya hasta ahí es el límite, dos tarjetas. Y ya, pues. Si me entiendo, no me entiendo. Sí. Solo porque es cierto, Fercho. Muy bien, muy bien. Bueno. O sea, Fercho, pero es que esta es adicional de la otra. No es como una tercera, no. Es como una adicional. Así es. O sea, ¿pero qué quiere decir esto? Que no hay una, no dos, no tres. Es en la primera y única noche que se va a entregar. Hay que darlo el todo por el todo. Así es, chicos. Para los azules sería su última oportunidad de obtener una de las tarjetas de combate. Los naranjas ya tienen dos que los vayan a ayudar muchísimo en la siguiente nominación. Tienen la opción de nominar directamente a alguien y también de salvar a un nominado. Así que prepárense, chicos, porque esta tarjeta está en juego. Definitivamente el equipo azul la necesita más que ninguno para tratar de anular los superpoderes de crédito que tienen los naranjas. Así que muchísima, muchísima suerte para los que se vienen y también muchísima suerte para los chicos de la Esfera Dance que tendremos esta noche en combate. Un jueves de fiesta, un jueves de celebración, un jueves de dance. Un jueves de dance. Así es, señores. Y bueno.